¿Qué es el curso de la transición ecológica? Hay dos retos muy importantes. Uno es gastar menos energía y el otro es almacenarla. Por supuesto, he producido de la manera masificada, pero la parte de almacenamiento de energía... Ayer nos comentaban que los objetivos para España, para el 2030, es de almacenar nada menos que 20 gigavatios. Y para el 2050, 50 gigavatios, que es una potencia enorme. Seguramente, Juan Andrés Marín, que es responsable del departamento de IMAX de Masía, de energía, de Ponferrada, pues seguramente nos va a dar la pista de cómo vamos a conseguir este almacenamiento y los retos que tenemos pendientes. Bueno, pues nada, gracias, Juan, por esta cálida presentación. Gracias a los asistentes. Porque, bueno, la verdad que es agradecer que a las 7 de la tarde estéis dispuestos a escuchar una charla sobre almacenamiento en el... Como veis, vamos a hablar en esta última parte, precisamente de eso, lo que es el almacenamiento de un recurso. No hablo gallego. Algunas veces hablo de alguna frase gallego, no hablo gallego, pero lo entiendo. Vengo de una comarca hermana, como es el Bierzo. Entonces, bueno, vais a ver que tenemos instalaciones cerca que nos van a permitir explicar un poco lo que es la finalidad de esta ponencia. El índice es muy sencillo, como veis. Vamos a tratar dos temas básicos, ¿vale? Por supuesto, lo que es el almacenamiento de energía y algo que, un poco ya por deferencia profesional, me lo he obligado a hacer, que es hablar de la institución en la que trabajo, ¿vale? Como veis, tiene el apellido Energía, ¿vale? Con lo cual hay que decir que ya vamos trabajando en este campo desde nuestra creación, ¿vale? No directamente en lo que es almacenamiento de energía, que quizá de este tema sepamos muy poco, aunque queremos saber más y ya vais a ver que estamos obligados a aprender mucho más. Si nosotros desde nuestra creación empezamos a trabajar en lo que es descarbonización industrial, ¿vale? En lo que es todo el tema de mitigar los efectos del carbono en el cambio climático. Trabajando en lo que serían estrategias desde la captura, pasando por el transporte y acabando en el almacenamiento geológico de CO2, ¿vale? Tenemos una pequeña central térmica donde hemos desarrollado ciertas tecnologías para todo el tema de captura de CO2 por combustión de combustibles sólidos, ¿vale? Tenemos también instalaciones para investigar en todo lo que sería el transporte de este subproducto, hablando como subproducto, que después ha demostrado que el CO2 tiene un montón de usos. Y también tenemos una cosa que a día de hoy en Europa no existe como tal y solamente hay una y la tenemos nosotros y está en España, que es un almacén geológico profundo para almacenar CO2 en estado líquido, ¿vale? Ese último detalle es importante que lo sepáis porque es una instalación que está en España, está operativa y sabemos cómo hacerlo, cosa que ahora mismo en Europa, salvo en estado gaseoso, no se hace, ¿vale? Que es el almacenamiento de CO2 en estado líquido, no criogénico, ya adaptado para lo que sería un almacén salino profundo, ¿vale? Que algo más os contaré sobre ese tema. Entonces, sobre la fundación y la relación con el tema del almacenamiento de energía, que es lo que nos compete hoy, como os decía, tenemos que aprender nosotros mismos, ¿vale? Tenemos una pequeña obligación que nos la marca por nuestros propios fines fundacionales. Somos una fundación pública adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y, como sabéis, lo que es para trabajar en mecanismos para luchar contra el cambio climático, España tiene una hoja de ruta que os comentaron ayer, si habéis asistido a las conferencias de ayer, que es todo lo que tiene que ver con el PENIEC, ¿vale? Con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, ¿vale? A través de ahí nosotros tenemos unos objetivos que nos marcan con una fecha tope, 2030, la primera, y luego 2050, la segunda, ¿vale? Dentro de esos objetivos, uno de ellos está directamente relacionado con lo que nos han hablado antes del tema de energías renovables, de generación, ¿vale? Queremos, o España quiere aumentar la generación de energía renovables a un 70% más de lo que tenemos ahora mismo, por lo menos hasta el año 2030, y, por supuesto, continuar ese aumento hasta el año 50, que consigamos esa neutralidad, ¿vale?, en cuanto a la generación de carbono y a lo que sería dispersión, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, sabéis que España pone, pues, un poco los recursos a través de… para las empresas privadas y las empresas públicas a través de lo que era, es el plan, el PRTR, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y más completamente el PRTR luego tiene distintas líneas de trabajo, ¿vale?, que también os lo comentaron ayer, como son los PERTE, ¿vale? El PERTE son las siglas de Proyecto Estratégico… Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación Económica, perdón, ese es el tema. Y más concretamente, que nos acerca a nosotros, que es el PERTE de Energía Renovable, Exitrógeno Renovable y Almacenamiento, tenemos lo que sería un apartado en el cual el nombre de nuestra entidad figura, y como veis ahí, ¿vale?, en este punto, que es el de Ciudad, ¿vale?, para trabajar en dos líneas, en la producción de hidrógeno y la de almacenamiento energético, ¿vale?, lo que se nos pide a través del PERTE a la entidad es precisamente lo que viene redactado dentro de él mismo, ¿vale?, que no todas las instituciones cuentan con esta descripción, ¿vale?, porque esta descripción, como vais a ver después, lleva asociada unos fondos y unas obligaciones, ¿vale?, entonces, lo que tiene que hacer Ciudad es valorizar las instalaciones que ya tiene adaptadas para todo lo que era el tema de tecnologías de captura, transporte y almacenamiento de CO2, adaptarlas para hibridarlas con tecnologías de almacenamiento de energía y, por supuesto, producción de hidrógeno, ¿vale?, y, ¿por qué no?, y usos del hidrógeno, ¿vale?, que muchas veces nos olvidamos y van de la mano, ¿vale?, entonces, un poco el que la Fundación Ciudad de Energía esté trabajando en tema de almacenamiento de energía no es solamente porque le van el nombre, sino también porque tenemos esa cierta obligación y esa cierta deferencia con el ministerio que apuesta por nosotros, ¿vale?, para crear un centro demostrador, en este caso, donde tenemos nuestro cuartel general, que es en la provincia, en la comarca del Bierzo, en noroeste de la provincia de León, y ahí lo que tratamos es de, aparte de lo que os voy a contar ahora mismo, pues ayudar a la maduración de tecnologías ahora mismo para el almacenamiento de energía que están actualmente en estadillos muy bajos, ¿vale?, lo que llamamos en TRLs de nivel 4, ayudaros a pasar a nivel 7 y nivel 8, ¿vale?, ¿por qué os cuento esto?, no solo a vosotros, sino a la gente que nos escucha desde la red, porque nosotros tendremos nuestras propias ideas, pero también estamos abiertos a desarrollar ideas que nos vengan desde fuera, ¿vale?, para ello vamos a sacar en septiembre una serie de muestras de interés, para los que estéis familiarizados con ello, muestras de interés son una serie de ideas que vamos a proponer o líneas de trabajo que vamos a proponer tanto a la industria como al sector privado, sector privado y sector público, de las cuales podemos o pretendemos recibir propuestas de colaboración de otras entidades que tengan ciertas ideas y que necesiten ayuda tecnológica y fondo, ¿vale?, entonces estamos dispuestos a que si esa idea tiene un grado de madurez, como decimos, desde TRL 4, ayudarlas a llegar al TRL 8, 7, 8, el 9 ya es el comercial y explotador, ese se lo vamos a dejar al que tiene la idea, ¿vale?, pero eso no es TRE, entonces te doy la idea y lo que tenemos ahora mismo con visión cercana es montar una instalación singular en la cual podamos evitar distintas tecnologías de almacenamiento y espero que, bueno, pues en esta jornada como esta, dentro de un año, año y medio, os pueda enseñar imágenes reales de lo que queremos instalar, montar y con buenos resultados, ¿vale?, algunos igual no son tan buenos, que también son buenos resultados los malos, pero bueno, ese es un poco el futuro muy cercano e inmediato que tenemos a través de lo que se hace, que como os comentaba, en almacenamiento de energía la idea es, con las distintas tecnologías que vamos a comentar en la exposición de hoy, pasar de un TRL 4 a un TRL 8, ¿vale?, con ideas propias, con ideas comerciales, con ideas que nos propongan a través de esas muestras de interés, ¿vale?, almacenamiento de energía, pero también en producción de hidrógeno y en lo que sería usos, ¿vale?, no solamente nos quedemos con la parte de electrólisis, que muchas veces es en lo que nos quedamos, un elemento que a través de corriente eléctrica nos genera dos productos, como son el oxígeno y el hidrógeno, no, también hay que poder usarlo, ¿vale?, y no solo usarlo quemándolo, sino a veces también hay otro tipo de combustibles que podemos aprovechar, otro tipo de procesos que pueden aprovechar ese producto, ¿vale?, entonces ese es nuestro futuro cercano y un poco a lo que nos tenemos que dedicar ahora en los próximos meses, próximo año, ¿vale?, de donde venimos, es el tema del CO2 y donde vamos es el tema del hidrógeno, que sí que hemos conseguido encontrar un exo de unión a través de algo que os van a comentar probablemente en las jornadas del jueves, si no me equivoco, que es todo el tema que tiene que ver con los metanos sintéticos y demás, ¿vale?, ahí el CO2 y el hidrógeno sí que se encuentran, entonces ese es nuestro punto también de congruencia y donde casi nos sentimos más cómodos y más puestos, ¿vale?, sabemos cómo recuperar CO2 de corrientes generadas por combustiones de combustibles sólidos o líquidos, pues oye, si además tenemos una generación de hidrógeno, pues un poco más procesada y depurada, igual posteriormente con ese subproducto y ese otro producto que ahora mismo tiene un valor energético que está más de moda, podemos llegar a ese metano sintético, ¿quién sabe?, ¿vale?, es un poco la idea que tenemos, un poco para poder integrar la parte del hidrógeno y luego más cosas, ¿vale?, entonces, bueno, en cuanto a la fundación no voy a perder mucho tiempo que vamos a hablar de estrategias de almacenamiento, que es lo que nos interesa, tenemos un montón de áreas, por supuesto la parte de I más D es una de las más fuertes, pero la parte de Transición Justa también, ¿vale?, ayudamos al desarrollo de convenios al Instituto de Transición Justa y al IDAE, ¿vale?, para todo el tema de adjudicación de subvenciones y demás, ¿vale?, también somos explotadores de varios museos, el Museo de la Energía en Ponce Rara es uno de los más conocidos, tenemos también la Fábrica de la Luz y tenemos también formación y viverismo, ¿vale?, también en localidades cercanas a lo que es el término municipal de Ponce Rara. A partir de ahí, nuestras dos principales instalaciones, como veis, están ubicadas en la zona, en el pueblo de lo que es el término municipal de Ponce Rara, muy cerquita de Ponce Rara, a la hora térmica de Endesa, que está actualmente en desmantelamiento, y tenemos la planta de almacenamiento geológico en un dominio, ¿vale?, como veis hay separación entre el punto de captura y el punto que teníamos de almacenamiento, pero como podéis entender, los puntos de captura se acercan a la industria, cerca de la térmica, y los puntos de almacenamiento no los podemos poner donde queremos, tenemos que buscar el entorno geológico propicio, ¿vale?, para poder almacenar. Esta parte la conozco más, yo mi bagaje en la empresa viene de la parte de almacenamiento, he sido el jefe de la planta de almacenamiento de Burgos durante los últimos nueve años, y os digo que ese es un campo muy interesante, además de que está situado en una zona gasista por excelencia en España, lo cual no quiero decir nada más porque probablemente no sea bien recibido, ¿vale?, entonces, bueno, tenemos muchos recursos en España que están ahí, y como decía con un compañero ahora en el café, lo estamos guardando para generaciones futuras, pero está ahí, ¿vale?, a partir de ahí, la instalación de Burgos, como no es otra manera, en España dispone de dos pozos, dos pozos de kilómetro y medio de profundidad para llegar a un almacén sostenido en el profundo, ¿vale?, es un acuicio de salino en el cual nosotros ya hemos inyectado varios miles de toneladas de CO2, ¿vale?, y ahí están metidas. Ahora mismo el siguiente paso de este proyecto es ver cómo se comportan dentro del almacén, si son estables al medio plazo y si es seguro al largo plazo, ese probablemente en medio plazo hablamos de los 100 años, en largo plazo hablamos de los mil años, ya lo veremos, pero esa es la idea de este tipo de almacenes, ¿vale?, entonces, cogemos un residuo, no sabemos cómo utilizarlo, inyectamos, ¿vale?, porque hasta que se muestre lo contrario, los usos de CO2 no mitigan, los usos de CO2 es un paso intermedio para dar un valor a ese subproducto, pero lo que hacemos luego es volver a emanarlo a la atmósfera, como podéis entender, ¿vale?, después del uso. Lo que sí que garantiza la neutralidad y la eliminación del subproducto es inyectarlo en estructuras geológicas que garanticen su estabilidad en el largo plazo, ¿vale?, no me entretengo más con eso, que como veis es mi zona de confort, pero estamos para otra cosa. Por lo demás, Fidel, en este caso, tiene un montón de ejes de actuación y el desarrollo tecnológico que quedaos con esa idea es el principal, ¿vale?, con ideas propias o venidas de fuera para, por supuesto, siempre dar servicio a la industria, a la industria energética, ¿vale?, desde el punto de vista del cambio climático, desde el punto de vista de generación o desarrollo de nuevos procesos. En el almacenamiento energético vamos a comentar ahora mismo varias cosas en las que estamos trabajando, pero principalmente nos estamos centrando en estos tres, térmico, químico y mecánico, ¿vale?, ahora veremos distintas naturalezas que hay asociadas a cada uno de esos epidemias, ¿vale?, y, por supuesto, bueno, una imagen global de la instalación que tenemos en cubillos de aquí, cerca de Puntura Rada, ¿vale?, como veis es una mini central térmica y me han venido muy bien las charlas de mis compañeros anteriores porque tanto la parte de biomasa como la parte de instalaciones solares para producción de energía van a estar innovadas ahí. La parte de biomasa ya hemos trabajado mucho, tenemos torresfactores y tenemos calderas de leche fluidizado donde se han hecho ensayos ya de combustión de biomasa y ahora mismo pretendemos utilizarlas para otro tipo de cosas que os voy a contar al final de la charla, ¿vale?, también muy relacionado con el almacenamiento energético, ¿vale?, para no perder ese origen. Son aproximadamente 6 hectáreas y media de terreno con varias parcelas libres, como veis por ahí atrás, donde también pretendemos ahí instalar esa parte de almacenamiento de energía, que como vais a ver, almacenar energía tiene, vamos a tener distintas tecnologías, pero todas tienen una cosa en común, ocupan mucho espacio, eso es una realidad, ¿vale?, entonces, ¿hace falta? Sí. O sea, como ha comentado el compañero de la parte que nos ha explicado Antonio, de la parte de generación de energía solar con paneles, requiere superficie, pero almacenar energía también requiere mucha superficie, ¿vale?, entonces, eso es una cosa que tenemos que tener disponibilidad de ello. Bueno, luego, por supuesto, hay otro tipo de instalaciones, laboratorios muy bien dotados, por supuesto, desde el principio muy pensados para análisis de carbones, pero ahora mismo se van ya reciclando y adaptando para otro tipo de trabajos más actuales. Bueno, tenemos otro tipo de instalaciones siempre pensadas para ver cómo las plantas adaptan a esa absorción del CO2 en el suelo. Y bueno, por supuesto, todo muy centralizado en una sala de control donde de verdad hemos ido intentando, pese a los cambios en la industria que vamos sufriendo, hemos ido tratando de tenerla al día y preparada para ser integrada por nuevos sistemas y ser capaces de gestionar desde allí cualquier tipo de nube de instalación que llegue a nuestra casa, ¿no? Bueno, también tenemos salones de actos porque también, por supuesto, estamos a disposición de los municipios cercanos, de la sociedad para crear eventos y formación, ¿eh? Eso creo que lo tenéis en un plano en general global de las instalaciones que tenemos en Ponserrada, ¿vale? Esas tres parcelas donde ahora mismo estamos trabajando para adecuar los sistemas que os voy a enseñar posteriormente. Bueno, ya centrándonos un poco más en el tema de almacenamiento, como os decía, nosotros el PRTR ahora mismo nos orienta y a nosotros concretamente nos obliga, nos obliga a trabajar en almacenamiento de energía, ¿vale? Hemos barajado un montón de tecnologías, ¿vale? Las hay que están en grados de madurez muy cercanos, las hay que ya van más avanzadas, pero todas necesitan un pequeño impulso, un pequeño impulso para llegar a lo que sería el campo industrial, ¿vale? El campo ya, como comentaban los compañeros, de los gigavatios, de los megavatios, ¿vale? Porque hasta la fecha eso existe la posibilidad de saltar, pero nadie ha dado el salto, ¿vale? Entonces es donde entramos nosotros en juego y donde de verdad ponemos valor, ¿vale? Y como os decía, el reto final por el que nos van a examinar después de que pase este periodo de la componente 10 es si llegamos a ser un ICT, ¿vale? Un centro o una infraestructura científica y técnica singular, ¿vale? Y lo que se nos pide es que hibridemos sistemas y demostremos que el almacenamiento de energía es posible y que esos sistemas son comercialmente viables, ¿vale? Entonces, por lo que decía, espero poder volver en un tiempo, un año y pico y deciros, mira, todo lo que hemos probado este sistema funciona y se puede apretar, ¿vale? Para energía solar, incluso para energía destente de biomasa, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, en cuanto ya podéis entrar en el tema, como veis un poco en estas gráficas que ya Antonio también nos dio una pista, en principio nosotros tenemos una red que demanda, demanda energía, ¿vale? Y esa red está alimentada por un montón de sistemas, ¿vale? Un montón de sistemas que cada vez van teniendo más importancia unos con respecto a otros, ¿vale? Por supuesto, las energías renovables van aumentando en potencia generada en potencia generada en estos años, pero hay una cosa que nos preocupa, al final muchos de ellos son modulables, como nos ha enseñado el compañero de la biomasa, son modulares, es decir, yo puedo adaptarme a las demandas del mercado subiendo potencia o bajando potencia, por ejemplo, en una caldera, alimentando más combustible, bajando combustible. Con otro tipo de energía, lo puedo hacer también, como pasaba con el carbón, incluso con la energía nuclear, puede llegar a bajar los reactores a mínimo. Pero, por ejemplo, como nos comentaba Antonio, y como alguna pregunta de alguno de vosotros le hacíais, yo al final hay otro tipo de tecnologías que son estacionales. Dependo de la hora del día, dependo de los meses del año, dependo de muchas cosas, ¿vale? Entonces, si yo creo, yo tengo potencia instalada con potencial para generar corriente y no puedo decidir cuándo quiero que generen, sino que sé que va a estar estacionalizada, tengo que estar preparado para esos surpluses que se llaman, esos excesos de corriente, aprovecharlos de alguna manera, ¿vale? O consumirlos en el acto o almacenarlos para estacionariamente poder consumirlos en épocas de poca generación, ¿vale? Entonces, esto precisamente es lo que os preocupa, que poniendo el ejemplo de la solar, veis en qué hora se mueve, las que vosotros conocéis, ¿vale? Que también, como os digo, son estacionales, dependen de la estación del año en la que estemos. Y provincia, país, latitud, longitud, todo eso influye, ¿vale? Pero sí que en el caso de la energía solar hay unas horas centradas del día, cuando hay luz, por supuesto, y cuanto más intensidad solar, más cerca de las horas centradas del día, mejor, más producción vamos a tener. Entonces, algo tenemos que hacer con eso. Y ahí puede entrar la generación en el momento o el almacenamiento, ¿vale? Por ubicaros en algo que ya tenéis vosotros conciencia de ello. Y más, la idea, la idea en sí es sencilla. Es sencilla, ¿por qué? Porque yo si tengo generación por renovables, como cualquier otro tipo de generación, y tengo mi punto de consumo, lo único que necesito es una pieza intermedia, como os comentaba Antonio, ese regulador de carga, hablando de pequeñas instalaciones o horas fotovoltaicas, ese inversor de red que va a coger esa corriente continua, le va a pasar a corriente alterna lista para el consumo, y que, oye, ese elemento de control, más o menos sofisticado electrónicamente, por supuesto, pues se encarga de coger esta corriente que viene por aquí y ponerla en las condiciones adecuadas de calidad, de tensión, de frecuencia, para poder mandarla por aquí. Pero si este de aquí no demanda, oye, porque esta misma unidad no me lo manda a un sistema de almacenamiento, ¿vale? Que son esas baterías. Normalmente pensamos en baterías, ¿vale? Vais a ver que después hay otros sistemas, ¿vale? Baterías, como puede ser de un ordenador, un dispositivo electrónico, que yo, en el momento que yo desenchufo de la red, mi ordenador no se apaga. ¿Por qué? Porque hay una batería que suministra en el acto. Entonces, también pensamos en ese concepto. No solamente almaceno, sino que almaceno, recibo, pero cuando yo lo pido, inmediatamente me tienes que dar. Lo cual vais a ver que no siempre es posible en las distintas tecnologías de almacenamiento que tenéis, ¿vale? Otro criterio de diseño para mi tecnología de almacenamiento. Capacidad y tiempo de respuesta. Eso es complicado, ¿vale? Vais a ver que no todas tienen esa facilidad de dar ni de recibir inmediatamente, ¿vale? Más. Otra cosa que os pido también, por cambiar un poco el chip. No solo pensemos en que almaceno electrones. La energía la puede almacenar en otros sistemas, ¿vale? Por ejemplo, térmicamente, ¿vale? El electrón es el punto de consumo que todos conocemos, sobre todo en nuestros hogares, pero la industria también demanda calor, ¿vale? ¿Y por qué no voy a almacenar calor si luego voy a demandar calor? ¿Vale? Entonces, hay sistemas de almacenamiento de energía que vamos a ver que no pasan por el electrón, pasan por el calor, ¿vale? Calor latente, calor sensible, en distintas maneras, pero también trabajan almacenando calor, ¿vale? O sea, que por eso os pongo esta idea, para que después veáis que esa es otra idea. Cuidado, que luego necesito calor, lo cojo, pero que luego necesito electrones del calor, también lo genero, ¿vale? A través de generación de vapor y turbinado, por supuesto, ¿vale? ¿Qué pasa? Ahí vais a ver que los rendimientos, cuando os dé números, los rendimientos bajan muchísimo, ¿vale? Vais a ver que un problema que tienen los distintos sistemas, que vamos a comentar aquí, es que yo les voy a dar 100 y no me van a devolver 100. Y eso es un problema, ¿vale? Un problema de eficiencia energética, ¿vale? Entonces, quedaros también con esa idea. Muchas veces, si yo aporto calor y recupero calor, probablemente la eficiencia sea mayor que si yo aporto calor y recupero electrones, ¿vale? Ideas que os voy dejando caer y espero que no os lleven a la confusión, ¿vale? Bueno, vamos a entrar ya a hablar de sistemas. En cuanto a una clasificación, esta es una posible, ¿vale? Que he sacado de una guía del Ministerio, bueno, creo que se queda en un punto bastante sencillo de entender, ¿vale? Como veis, aquí vienen cinco bloques. Podemos almacenar la energía según la tecnología química, eléctrica, térmica, mecánica y electroquímica. Con todos esos subprocesos, que ahora también os voy a ir desarrollando después, ¿vale? También existen sistemas mistos, ¿vale? Puedo tener almacenamiento de energía según la tecnología termoquímica y puedo tener electroquímica, ¿vale? O sea que, ver que también luego tenemos sistemas mistos que cogen de uno y de otro, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir poco a poco hablando de esto. También otro tema, otro tema de la clasificación. Según su duración, como decía, en el caso de almacenar energía a mi sistema le voy a pedir capacidad, le voy a pedir cantidad y también le voy a pedir, bueno, iba a decir calidad, no iba a pedir calidad, le voy a pedir facilidad y velocidad de suministro, ¿vale? O sea que vais a ver que alguno de los sistemas que tenemos, lo que sería la conexión y desconexión de red no es tan sencilla, porque va a requerir un proceso, va a requerir una puesta en marcha de una instalación que tiene que llegar a un régimen nominal y ponerse en condiciones de recibir energía y luego va a parar y va a conservar la energía. Pero cuando yo quiero darle a la red va a necesitar de un proceso de puesta en marcha, de llegar a un régimen permanente y decir, ahora puedo ceder energía y eso va a llevar un tiempo. Entonces vais a ver que la velocidad de radiación de ese sistema va a influir y eso es lo que un poco intento poner en esta gráfica, ¿vale? Además de esa capacidad de almacenamiento, de cuántos megas, de cuántos gigas puedo tener ahí conservados durante un tiempo sin pérdidas, que se basa en otro concepto que vamos a ir hablando, además, oye, ¿en cuánto tiempo te descargas? Eso es muy importante también para la tecnología, ¿vale? Que llegaremos a ver luego, por eso muchas veces las baterías de ion-litio que siempre tenemos en mente, pues siempre se ponen un poco a la cabeza porque tienen todas esas ventajas, aunque luego van a tener otras, ¿vale? Pero bueno, quedar con esos otros conceptos, cantidad y capacidad de radiación, ¿vale? Y bueno, empezamos a hablar, ¿vale? Entonces, bueno, he elegido este primero, vamos a empezar por el tema de la tecnología mecánica, ¿vale? Y casi me veo obligado a hablar de los bombeos, que también algún compañero de los ponentes enteros ha citado, ¿vale? Bombeos, ¿por qué? Porque estamos en una zona del país que tenemos un recurso hídrico, como es el agua, muy abundante, ¿vale? Y además tenemos una gran cantidad de centrales ya en funcionamiento desde hace muchos años, ¿vale? Es un sistema de almacenamiento de energía gravitacional, en verdad, ¿vale? Que conocemos bien, ¿vale? Que consiste en coger un elemento como es el agua, lo elevo de cota, con ello almaceno energía potencial y posteriormente lo recupero dejándolo caer por una tubería y turbinando, ¿vale? Sabéis que luego hay centrales de caudal, centrales de presión, bueno, eso todo es otro, ¿vale? Entonces, bueno, ese sería nuestro sistema de almacenamiento de energía apoyándonos en el agua, con nuestra energía potencial y por bombeo, ¿vale? ¿El bombeo de qué manera? Bueno, pues puede haber dos tipos de centrales, de bombeo puro, de bombeo mixtas, ¿vale? En verdad, las que más existen son las mixtas ahora mismo, porque las de bombeo puro, como podéis entender, requiero de dos almacenamientos de agua, en este caso, uno en una cota bastante más inferior que la otra y no puedo empezar a generar corriente si previamente no he consumido en subir ese agua de cota, ¿vale? O sea que primeramente tengo que bombear, llenar ese recipiente que está en una cota superior para posteriormente turbinar, ¿vale? Esa sería la manera en las de centrales de bombeo puro, es decir, yo en momentos de excedente de energía, cojo esa energía que me sobra, la enchufo en un motor eléctrico que está conectado a una bomba, una bomba de agua y cojo ese agua por esa tubería y lo mando a un embalse superior, ¿vale? En momentos donde tengo más demanda de la red que generación, lo dejo caer, turbino y cedo corriente a esa es la filosofía, ese es el sistema puro, ¿vale? Pero luego tenemos mistos, que es de los que más abundan, ¿vale? Un sistema misto es aquel que, independientemente de la bomba que tiene montada para subir agua, el turbina, si hay excedente de agua, cualquier central que conocemos ahora mismo, cualquier embalse, es capaz de, si hay excedente de agua porque hemos llegado al máximo, él deja soltar agua por su compuerta, baja por su tubería y tiene una turbina a pie de presa, ¿vale? Y luego ese agua va al cauce normal del río, esa sería mixta. ¿Cuándo es mixta? Cuando además de tener esa turbina que manda el agua al cauce normal del río, es que también tiene su bomba, en el caso de que hay excedente, además de tener mi presa aguas abajo, tengo posibilidad de mandar ese agua a otro embalse aguas abajo, ¿vale? Entonces existen esas dos posibilidades, la que es mixta y genera corriente, independientemente de que yo utilice el segundo embalse, o la que además es reversa, ¿vale? Y esas tenemos unas bocas. Y bueno, pese a que esta tecnología ya se ha ido utilizando desde hace muchos años, sí que deciros que sigue la innovación en este sistema, sigue un poco la investigación, ¿vale? Sobre todo en equipos reversibles de motor bomba, ¿vale? Y bueno, por supuesto, hay que intentar fomentar que se desarrollen menos nuevos bombeos, ¿vale? Que sigue siendo interesante. Como os digo nosotros en el viernes, ahora os comentaré, hay proyectos de ese tipo, ¿vale? Porque por supuesto reduce el coste, reduce el tiempo de desarrollo y el impacto ambiental también es menor. Ya tenemos una presa, ¿por qué no podemos crear otra? ¿Vale? O la infraestructura necesaria para unir dos presas que ya existen, ¿vale? En cuanto a esto, os voy a deciros que por daros unos números en cuanto a los costes de inversión, pues bueno, pues si queréis, podemos empezar hablando de lo que sería construir un nuevo bombeo para que tengáis un índice de referencia, esto por supuesto es lo más caro. Andamos en costes de inversión desde 1000 a los 2000 euros kilovatio eléctrico, ¿vale? Producido. Ya veis que son cantidades importantes y cuando ya empezamos a ir a megavatios o gigavatios de potencia instalada. En la opción segunda, si ya tengo un embalse existente, oye, ¿por qué no lo puedo hacer reversible? ¿De cuánta inversión estamos hablando? Oye, pues entre 800 y 300 euros kilovatio. ¿Qué estamos hablando aquí? Pues crear infraestructura de unión entre los dos embalses, ¿vale? Tubería por superficie, tubería subterránea, bueno, de esto seguramente si leéis en proyectos leéis de todos los tipos, de la tubería que transcurre por superficie hasta los proyectos que llevan cavernas subterráneas que unen dos embalses, por ejemplo, la muela, que es el proyecto por excelencia en España, la muela 1 o la muela 2, ¿vale? Entre dos embalses existentes, como os digo, pues ahí por supuesto todavía se reduce mucho más de inversión, entre 500 o 700 euros kilovatio. Y luego, simplemente lo que sería la parte de sustitución de esa turbina por esa turbina bomba reversible, ya veis que todavía la inversión baja un poquito más. Bueno, simplemente valores de referencia que veáis para que nosotros que estamos en comunidades autónomas, que tenemos ríos que por su orografía fomentan esto, pues tampoco es tan descabellado invertir en este tipo de instalaciones, ¿vale? Nosotros, como decía en el Bierzo, ahora mismo hay una serie de proyectos en marcha que lo que buscan es, aprovechando el agua de mina, de pozos de mina, sabéis que la mina aquí al cabo es un drenaje al terreno, sobre todas las minas de montaña, todo ese agua que se recupera, pues bombearlo a las escombreras que normalmente se encuentran en zonas más altas, porque son zonas donde primeramente ha habido un cielo abierto, ahí almacenar ese agua en esa escombrera y posteriormente comunicarlo con el interior de la mina y colocar las turbinas en el interior de mina, ¿vale? Eso iría un poco en la línea del bombeo puro, ¿vale? Pero bueno, que veáis que en esto sí que se está trabajando, a menor potencia que los embalses que conocemos, pero sí que ahora mismo hay líneas de trabajo en este aspecto, ¿vale? Esto también es almacenamiento de energía, ¿vale? Gravitacional. Más cosas. En cuanto a otro sistema mecánico, que también se empiezan a escuchar cosas y esto probablemente hayáis leído porque yo esta semana, por ejemplo, sobre esto me he encontrado dos artículos, ¿vale? Que además estaba en entrevistas de actualidad, que es lo que se llaman baterías de gravedad, ¿vale? Es otro método de almacenamiento de energía gravitacional, ¿vale? En este caso consiste en coger el excedente de energía que tenemos en un momento dado y a través de elevadores eléctricos, o sea, de una grúa, de un cabestrante, de un ascensor, elevar una carga pesada, lo más pesada posible, cuanto más pesada más energía va a acumular y elevarla de cota, ¿vale? Esas son nuestras baterías de gravedad. En este caso, bueno, he dicho un sólido puede ser un recipiente con un líquido dentro, ¿vale? Lo importante es que haya peso, peso y que lo eleve mucho de cota, para posteriormente dejarlo cuando no me interese, y se da corriente a través de una dinamo a la red, ¿vale? Por cierto, ¿qué puede parecer? Algo de uso más doméstico, pues ya se empieza a plantear a nivel industrial, ¿vale? Lo que pasa es que exige sistemas de control verdaderamente complejos. Por ejemplo, como veis ahí, este edificio se define más que un almacén, un almacén de cajas, de cajas de varias toneladas de peso colocadas estratégicamente para que el sistema de gestión decida en cada momento qué caja deja caer para acceder a esa energía puntualmente y de manera inmediata, una característica muy importante del sistema, cede corriente de manera inmediata al sistema, ¿vale? Porque vais a ver que tener muchas cargas sostenidas dejándolas caer, pues desde el punto de vista de resistencia de la propia estructura, crea problemas, ¿no? De ahí que tiene que haber una gestión perfecta de dónde debo carga, dónde dejo caer, todo ese tipo, ¿vale? Pero es un sistema de energía también que en este caso es muy respetuoso con el medioambiente, si os podéis entender, entonces, como podéis entender, entonces, tiene su importancia también y su interés, ¿vale? Sobre esto, nada, simplemente dar otros mensajes, como dice ahí, pues que son capaces de almacenar el máximo rendimiento en aproximadamente un segundo, claramente yo dejo caer, ahí tengo una cesión, y si eso lo voy haciendo en cascada, voy teniendo energía cedida al momento en momentos punto, ¿vale? De consumo, y que son muy respetuosos contra el medioambiente, ¿vale? Estos dos detalles, es que ha sido global, porque estos son cuatro proyectos diferentes que a Biodistank se está trabajando a lo largo de distintos países del mundo, y todos ellos hacían incidencia en esto mismo, ¿vale? Esto que os pongo aquí me llamó la atención, porque yo, como vengo del mundo minero, esto es un proyecto que hay en Australia y es aprovechando distintos pozos de ventilación de antiguas galerías mineras, ¿vale? Y ahí lo mismo, ponen grandes pesos y los dejan caer, pues, a lo largo de toda la caña del pozo, 500, 1000, 1500 metros, ¿vale? Y luego, cuando hay este elemento de energía, lo van elevando. No tienen por qué llegar hasta arriba, ¿eh? En el momento que quieran, dejan caer, y luego van subiendo y dejan caer, ¿vale? Entonces, otro sistema de almacenamiento de energía, mecánico, ¿vale? Por gravedad. Más que os puedo contar sobre el tema mecánico, lo que llamamos volantes de energía, ¿vale? Esto es su propia palabra, casi ya os da la pista, ¿vale? Vamos a almacenar energía en un disco que gira como energía cinética, ¿vale? Y aquí hay un poco que decir, salvo analizar esa fórmula que os pongo ahí, la energía cinética depende dos cosas, de la masa del elemento y de la velocidad de giro, la velocidad angular de giro, ¿vale? Entonces, veis que son sistemas muy fácilmente regulables y los cuales controlamos muy bien la energía almacenada, como forma de giro, ¿vale? En este caso, con discos que cada vez pesen más o que debido a las propiedades del material admitan mayores velocidades de giro sin desintegrarse, ¿vale? Que al final la velocidad centrífuga es el problema que tiene, ¿vale? Entonces, bueno, sobre esto, que veáis que cuando hay este elemento de energía, yo la utilizo para, con un motor eléctrico, mover un eje, un eje al cual está unido un sólido, que pesa. Más grande que se pueda, mejor, cuanto más pesa, lo mejor, ¿vale? Es verdad que, como os pongo aquí abajo, materiales como la fibra de carbono son los que aparentemente son los mejores porque admiten velocidades de giro de hasta 100.000 vueltas, ¿vale? Por minuto. ¿Qué pasa? Son muy caros. Entonces, el hormigón, con el que están haciendo pruebas, tiene mucho interés. No admite tanta velocidad de giro porque se disgrega, sobre todo a partir de las 20.000 vueltas por ahí, pero claro, es un material mucho más barato, ¿vale? Bueno, retos de esta tecnología, como podéis entender, parece un poco extraño imaginarse que yo genere, con un excedente de energía, cojo un motor, muevo un eje y lo deje girando ahí, debajo de mi casa, por ejemplo. Venga, infinitamente. Bueno, pues es un poco extraño, pero el reto está en minimizar el rozamiento que puede tener ese eje para que gire, no infinitamente, pero el mayor tiempo posible, por lo menos el tiempo necesario para llegar al punto en el lo cual yo quiero recuperar la energía, ¿vale? Entonces, el mayor reto es encontrar sistemas tipo cojinetes o tipos elementos que reduzcan la fricción y que garanticen el giro, ¿vale? Para ello, a día de hoy se está trabajando con cojinetes engrasados, con grasas especiales, pero sobre todo metidas en vacío, en sistemas de vacío, para que no se degraden y tengan una vida, pues la más larga posible, ¿vale? Pero la filosofía es esa. Tengo ese disco girando ahí hasta que yo quiera recuperar esa energía, ¿vale? Entonces, lo que era un motor eléctrico que lo hizo girar, posteriormente es una dinamo que me recupera energía, ¿vale? Esa es la filosofía de este sistema, ¿vale? Que para que hay las aplicaciones ya se está utilizando con muy buenos resultados y cada vez se está aumentando más la escala, ¿vale? Sobre todo que os suene y que veis que estas cosas existen y se está trabajando en ellas, ¿eh? Para almacenamiento de energía, ¿vale? Y de momento estamos hablando de temas mecánicos, no hemos entrado a nada extraño, ni químico, ni térmico, ni nada, mecánico, ¿eh? Más sistemas. Otro sistema mecánico. Bueno, aquí empezamos a meter algún proceso ya más termodinámico, si queréis, ¿vale? Lo que se conoce como sistema K es el sistema de almacenamiento por aire comprimido, ¿vale? Casi su propia palabra lo dice. Yo voy a utilizar excedentes de energía de la red en las centrales del día para comprimir un recurso que es gratuito y que es aire, que lo cojo de la atmósfera, ¿vale? Esa es la idea. Cojo la energía, activo un compresor, el compresor coge aire y comprime. Comprime aire. Y lo meto en un recipiente, ¿vale? Esa es la idea. En el momento que necesite recuperar energía, cojo ese aire comprimido a la presión de trabajo que esté, lo paso por una turbina, la mueve y genero corriente. Así de fácil y así de inmediato, ¿vale? Bueno, aquí hay varios ratos. El sistema, en principio, tiene muchas ventajas. Lo primero son las capacidades. El recurso es gratuito y el mayor problema que puedo tener es el del almacenamiento. Por eso, pese a que se trabaja con recipientes de un volumen determinado, el almacenamiento geológico, por eso vuelvo a tirar un poco hacia mi terreno, está en el punto de mira de este tipo de tecnologías, ¿vale? Es decir, ¿yo por qué voy a almacenar un recipiente de acero de X metros cúbicos si tengo un almacén geológico profundo con un sello superior o un sello inferior que es estanco y que fácilmente puedo almacenar ahí sin riesgo y posteriormente recuperar ese aire, ¿vale? Entonces, esa es la potencialidad del sistema que llamamos CAES, ¿vale? Y posteriormente, ¿cómo hacerlo? No CAES, sino ACAES, de recuperación energética. El CAES de adiabático, es decir, nosotros a la hora de comprimir aire, pues consumimos energía, por supuesto, en el compresor, pero luego ese aire se calienta y ese calor hay que intentar aprovecharlo para hacer el proceso más eficiente todavía, ¿vale? E igualmente que ese calor hay que intentar aprovecharlo y hay que intentar aprovechar el frío que genera la expansión del aire, ¿vale? Entonces, por ahí viene lo de adiabático, para que sea un proceso totalmente neutro y sin pérdidas de calor, ¿vale? Entonces, es posible que que es la bibliografía, no solamente, perdón, no solamente veáis la palabra CAES, sino con una de adelante, ¿vale? Eso es de adiabático, ¿vale? O sea que simplemente implica la recuperación de calor o de frío en cualquiera de los dos subprocesos, ¿vale? Muchas veces el propio calor de la compresión se quiere aprovechar para la expansión, ¿vale? Pues sabéis que, como cualquier gas, la forma de gases y edad, lo voy a decir bien claro, si yo comprimo, caliento, y si caliento, aumento de volumen, con lo cual, en la expansión me puedo interesar, en la compresión no, ¿vale? Bueno, ideas que os voy diciendo, ¿vale? Espero que no sea mucho muy rápido, pero a ver si me da tiempo a contaros de todo lo que os quiero hablar. Más, un paso más allá, igual que tengo el sistema CAES con aire comprimido, pues tengo el sistema LAES, ¿vale? En este caso, cambiando de estado ese aire, ese recurso gratuito que tengo y transformándolo en un estado líquido, ¿vale? En este caso, se trata de almacenar energía en un aire líquido criogénico a menos 190 grados de temperatura, que si cogemos el diagrama de estado del aire, es una temperatura a la cual ese aire se mantiene estable de una manera líquida, ¿vale? ¿Qué pasa? Ese sería el proceso de carga, yo cojo mi energía para condensar ese aire, ¿vale? Consumo energía para ello. Pero en la fase de demanda, en la fase de descarga, lo que hago es evaporar ese aire de una manera controlada, en distintas etapas, ¿vale? Como tenéis un poco en esta imagen, ¿vale? Entonces, este sistema lleva la L delante del líquido, ¿vale? El sistema LAES. Es un proceso, por supuesto, más eficiente que el anterior, ¿vale? Pero también con otro tipo de control, otro tipo de problemática y requiere otro tipo de equipamiento, ¿vale? Así que, en este caso, requerimos de otro tipo de almacenamiento, un almacenamiento con un aislamiento térmico más potente, más que lo que sería el almacenamiento con aire comprimido, pero bueno, esa sería un poco la idea y el alma mater del sistema. Por supuesto, la densidad de carga es mucho mayor, porque en un mismo volumen almaceno más energía, ¿vale? Solamente por ese cambio de estado, por ese cambio cambio de condiciones del producto, ¿vale? Bueno, ya tenéis el CAES, ya tenéis el LAES, ¿vale? Seguimos el sistema mecánico, ¿vale? Ya se tiene que acabar, ya es mucho mecánico. Pasamos a otro, venga, siguiente. Otro sistema, electroquímico, ¿vale? Aquí estoy obligado a empezar por las baterías, medio del litio, ¿vale? Porque esto lo conocéis, el sistema por el que se apuesta, el sistema, quizás desde el punto de vista de capacidad y tiempo de reacción, claramente es el más interesante, en todas las aplicaciones, aplicaciones domésticas y ya aplicaciones industriales, ¿vale? Por supuesto, el hilo conductor de siempre es que utilizan para almacenar energía el hilo litio, ¿vale? Un metal que conocéis, un elemento que conocéis y que con carga positiva y que, bueno, a día de hoy, no sé si hay mucho o poco, sé lo que hay, ¿vale? Pero puede que, si creemos que es mucho, no sea mucho, porque debido a la demanda probablemente sea poco, ¿vale? Entonces, bueno, es un elemento que cada vez está aumentando más su demanda, se había puesto en él muchas esperanzas, pero, claro, ese aumento de demanda está haciendo que no lleguemos a todo lo que queremos, ¿vale? Pero, bueno, a día de hoy, quizás, desde el punto de vista de almacenamiento, pensando en potencia, en grandes capacidades, sea de lo más interesante de lo que más ahora mismo se está instalando y está desarrollado, ¿vale? Luego, tenemos el problema de su modulación, este formato es muy utilizado, contenedores de barco, ¿vale? Que se van colocando sucesivamente hasta llegar a las capacidades, a la energía que queramos almacenar, ¿vale? Entonces, bueno, por supuesto, lo que veis en aquel esquema inicial, esto es muy sencillo de entender, contengo excedente, cargo las baterías, en mi sistema de gestión, mi regulador de carga gestiona esto perfectamente, y mi inversor exactamente igual cuando lo devuelvo a la red, ¿vale? Aquí tengo poco que deciros. Simplemente, bueno, cuidado como indicio por el tema de la demanda, que al final, vais a ver una gráfica que tengo después, eso lo limita mucho. Sí, puntualizaros esto, que tiene unas condiciones de carga y descarga muy determinadas, si no se cumplen, la vida útil del sistema baja exponencialmente, ¿vale? Sobre todo, quedaros con que condiciones de carga, temperatura están entre 0 y 45 grados. Esto vale para las pilas de caja también, ¿eh? Pensad que el proceso químico es el mismo, ¿eh? O sea que esto, si queréis ver una utilidad en el corto plazo, eso es igual, ¿vale? La carga que no es controlar, que no nos trabajemos en ese rango, no punca por debajo de 0 grados, lo cual es un problema, ¿vale? Para ciertos entornos donde queramos montar nuestro sistema de renovables, ahí probablemente no sea una buena idea, o requieran de sistemas de control ambiental y de climatización especiales para no llegar a esas condiciones, ¿vale? Y luego, la temperatura descarga nos da un poco más de margen, porque ya podemos bajar por debajo de los 20 grados, de los 20 grados, de los 0 grados, y alcanzar hasta temperatura de 60 grados de entidad, ¿vale? Esto tiene sentido igualmente, sobre todo en la parte de la temperatura alta, por si estamos ubicados en zonas más desérticas, zonas donde las temperaturas en verano pueden alcanzar valores muy altos, hace falta también sistema de control ambiental, ¿vale? Quedados con esa idea, porque la vida útil del sistema baja muchísimo, ¿eh? Y, bueno, como decía, en cuanto al líquido, nada que decir. Por supuesto, ahora mismo, es una de las tecnologías que en este aspecto más se está utilizando, más se está implantando, ya veis que fue el premio Nobel en diciembre de 2019, lo que es el discurso de este sistema, y se está apostando porque el precio de este elemento fuera bajando con el paso del tiempo, y se espera que se pueda alcanzar ese valor de los 62 dólares por kilovato de hora almacenado. Ahora mismo esto, ya veremos cómo va, ¿eh? Es un tema de oferta de manda, ¿vale? Y debido al tema de la movilidad, vehículos y demás, la oferta es que se ha disparado. Entonces, están dejando paso a otro tipo de baterías que de otra manera igual no tenían caminado en el mercado, ¿vale? Pero bueno, quedaros con que esto es un presente, ¿vale? O sea, por un lado, el otro único, empezamos con baterías de lense. Otro lado, gracias a eso que os digo, a que se está viendo un futuro un poco incierto de litio, por el tema de la demanda y los precios que está teniendo, ya se está trabajando con otro tipo de baterías, se llaman baterías de flujo, ¿vale? Hay cuatro tipos, que ahora mismo está hablando, que son a base de electrolitos, con banal, con zinc, con hierro o con brom, ¿vale? Las que más interés tienen, ya por experiencia, porque nosotros ahora mismo estamos trabajando para implantar un tipo de flujo de banadio, bueno, tienen muchas ventajas y hay grandes expectativas puestas en este sistema, ¿vale? ¿Cómo funcionan? Pues trabajamos con dos electrolitos, dos electrolitos en formato líquido, ¿vale? Electrolitos que son ricos en el elemento en el cual pone su nombre, ¿vale? Y los hacemos circular, circular por electronos, electronos de grafito separados por una membrana, que fomentan, como siempre, el movimiento de protones y que al final los hacen derivar en una tensión útil, ¿vale? El sistema siempre pasa más o menos ese mismo. Es electrolito, es un electrolito comercial, los hay de mayor densidad o menos densidad, cuanto más densidad, normalmente más carga admiten, ¿vale? Y normalmente son patentes que hay en el mercado de institutos fabricantes, ¿vale? Pero sí que son ricas en el elemento en el cual le van a dar su apellido. Este sistema, como ya estáis viendo, consta de depósitos de líquido, de esos electrolitos y bombas de recirculación. Y dices, coge, pero eso es una batería. Pues sí es una batería, coño, es una batería, ¿vale? Es verdad. Y una batería que funciona muy bien y con muchas ventajas. Sobre todo la que os pongo arriba. El tema de que desacopla el término potencia y desacopla el término energía. Eso es importantísimo. Si me seguís, una cosa es que yo necesite X kilovatios y otra cosa es que yo necesite esos kilovatios durante 4 horas, kilovatios hora. Entonces, esos dos parámetros es posible desacoplarlos. Eso es muy interesante, ¿vale? ¿Cómo los desacoplo? Muy fácil. Aumentando, reduciendo el caudal de electrolito que yo bombeo por mis electrodos. Con eso controlo la potencia. ¿Y cómo controlo la energía almacenada? Con depósitos cada vez más grandes. Es muy fácil. ¿Yo quiero almacenar mucha energía? Aumenta el número de tanques de electrolito que tú tienes. Y con otra ventaja más. La carga es mucho más rápida que las baterías de olitio. ¿Por qué? Porque yo puedo sustituir ese electrolito solamente metiendo un enchufe desde otro depósito recién cargado. Y mientras tanto cargo el anterior. O sea que veis que no es que cambie la batería, cambio el electrolito. Yo tengo mi recipiente y muevo líquidos a través de una celda de movimiento de protones. Parece un poco extraño, pero esto es una batería. ¿Vale? Y sobre todo para lo que son temas de movilidad para vehículos se está trabajando mucho en esto. Por la velocidad de recarga que tiene. Y no penséis en recarga y que yo me enchufo un cargador y se me carga la batería. No, no. Yo me enchufo a otro depósito, tiro mi electrolito. No lo tiro. Lo he hecho a un depósito para ser cargado y relleno con un nuevo electrolito mi sistema. Y ya tengo el coche cargado. Hablando de un vehículo. ¿Vale? Estos son también baterías. En este caso, nosotros estamos apostando por las de flujo ganario porque tiene sus ventajas. ¿Vale? Entonces, bueno. Como siempre, después de todo esto que os he contado, quedaros con los tres mensajes. ¿Vale? Que se fabrican con elementos que son, a día de hoy, más fáciles de obtener que el litio. El litio ahora mismo tiene... Hay una pelea por él en el mercado muy grande. ¿Vale? La energía almacenada y la suministrada, vuelvo a recalcar, no están conectadas. Son totalmente desacoparables. Eso es muy interesante. ¿Vale? Y está en fase de expansión. Por eso, nosotros nos vamos a meter aquí de ahí. ¿Vale? Y espero poder contaros algún dato real en una serra futura. ¿Vale? Electroquímico. Vamos a quitar el químico y vamos a irnos solo al eléctrico. De esto, no quería contaros nada. Pero al final, he visto que se está trabajando en ellos. Estamos en estadios pequeños, pero cuando el río suena, ya sabéis lo que pasa. ¿Vale? Entonces, desde el punto de vista puramente eléctrico, ya se está trabajando también en supercondensadores. ¿Vale? De momento, a pequeñas potencias, pero para aplicaciones en medicina y demás, esto ya está, vamos, a la orden del día. ¿Vale? En principio, un condensador, el funcionamiento es sencillo y lo que os conocéis. Depende de su capacidad. Yo lo pongo en carga, a través de los dos bornes que tiene, los dos electrodos, y se va cargando hasta que llegue a su capacitancia básica. ¿Vale? Y a partir de ahí, ya no se carga más. Pero cuidado. En el momento que yo vuelvo a cerrar ese circuito, él suelta su corriente. Entonces, ya veis que tiene una de las ventajas que hablábamos al principio. Es capaz de ceder energía instantáneamente. ¿Vale? Con lo cual, esto cada vez igual vamos oyendo más. Y sobre todo porque cada vez se fabrica más grandes y son muy fáciles de modular. Como decía el compañero Antonio, con el tema de los paneles, es muy fácil ir añadiendo, ir añadiendo, ir añadiendo. ¿Vale? Cada vez tengo, pues, recursos más grandes. ¿Vale? Entonces, ¿qué os suene? Que el tema de los supercondensadores para el mantenimiento de energía eléctrica está ya por ahí sonando. ¿Vale? E igual que os digo este, os digo el siguiente. El de los imanes superconductores. Este es un poquito más complejo. ¿Vale? Este es un sistema que funciona de una manera más inductiva. ¿Vale? Aprovechando los excedentes de energía y cargando un material superconductor. ¿Vale? Y lo único que pide es que para evitar que como con una bombilla, cuando yo paso corriente por un elemento metálico, se caliente, pide que lo tengas en estado criogénico. ¿Vale? Es el único requisito que tiene un imán de un material superconductor. ¿Vale? Cada día de hoy los que más se utiliza, como veis abajo, los de niobio y titanio. ¿Vale? Esa aleación. Entonces, el sistema de almacenamiento de energía por imanes superconductores va a pedir que tenga esa aleación, que tenga un sistema de criogenización para evitar que se ponga incandescente mi filamento y el sistema de gestión. ¿Vale? Es el que va a tener como tres elementos fundamentales este sistema de almacenamiento de energía, que también ya empieza a sonar por ahí cada vez más. ¿Vale? Sobre todo, lo que dicen, el potencial mayor que tiene es este, que es capaz de almacenar tantísimas cantidades de energía en pequeños espacios. ¿Vale? En pequeños volúmenes. ¿Vale? Es verdad que tiene las condiciones, los requisitos de la criogenia, el cual, bueno, tiene un consumo de energía y demás. ¿Vale? Pero, en un momento, eso cada vez se va salvando más con la tecnología. ¿Vale? Y, como siempre, como cualquier reto de estos sistemas, es reducir el costo del sistema, principalmente en un sistema de criogenización. ¿Vale? Bueno, sobre todo que os suelen estos sistemas que vienen también pegando fuertes y son muy interesantes. ¿Vale? Cambio de tecnología a la térmica. ¿Vale? ¿Veis que es un bombardeo de información? Pero, bueno, si me lo permitís, yo sigo. ¿Vale? Entonces, bueno, térmico, como hablábamos. Puedo tener mi excedente de energía, tengo mis electrones, no tengo por qué almacenarlo como electrones, sino también puedo transformarlo en calor. ¿Vale? Pues hay dos tecnologías. La primera que podemos hablar de ellas es el calor sensible. ¿Qué llamamos calor sensible? Calor sensible, solamente lo sabéis ya. Calor sensible es todo calor que yo aporte una materia, la conserva, pero no la transforma, no la cambia de fase. ¿Vale? A eso lo llamamos calor sensible. ¿Vale? Con lo cual, ¿cómo controlo yo el almacenamiento de energía? Pues con la diferencia de temperaturas. Entonces, yo iré calentando esa sustancia, que tendrá una capacidad térmica determinada, gracias a su densidad y su calor latente, y va cogiendo temperatura. Pero hasta un instante antes de cambiar de fase. Si no, ya no es calor sensible, ya sería calor latente. ¿Vale? Entonces, como veis, el almacenamiento de energía lo marca esa diferencia de temperaturas desde el sistema inicial al sistema final. ¿Vale? Que tenemos en el proceso. A partir de aquí, bueno, pues los medios pueden ser los que estéis pensando. ¿Vale? Puede ser desde medios líquidos, a los cuales yo tengo que transformar mi energía eléctrica y traspasar ese calor por convención, hasta medios sólidos, en los cuales la transferencia de energía eléctrica, a través de resistencias o cualquier otro sistema, lo tendré que pasar por conducción o por radiación. ¿Vale? Pero como siempre, lo que hemos dicho, la energía, que es la capacidad que tiene el sistema de ceder temperatura, de ceder energía al sistema, la voy a controlar con la temperatura de ese estadio 2 al que viene. ¿Vale? Que ese material, como siempre, le voy a elegir, le voy a exigir el que tenga, pues una capacidad térmica media alta, en función de lo que tenga yo disponible en el mercado. ¿Vale? ¿Qué puedo tener disponible en el mercado? Pues como veis, cualquier tipo de estas sustancias a día de hoy se están utilizando y se está trabajando con ellas. Veis que hay de todo tipo, desde productos compuestos o poliméricos, sintéticos, más desarrollados, hasta, ¿por qué no?, agua y hormigón. ¿Vale? Todo esto se está trabajando porque, al final, las ventajas de uno y desventajas que tiene son ventajas de la anterior. Entonces, todo esto, al final, no se puede descartar nada. Por supuesto, el agua, el agua tiene la ventaja de que es fácilmente aprovechable como vapor al final del proceso. Es decir, si yo empleo energía en calentarla y antes de que bulla la comprimo para poder seguir calentándola, a la hora de consumirla es más sencillo. Simplemente abro las pitas de una manera controlada y recupero ese vapor de una manera más fácil, ¿vale? Y sin mucho más preocupación que no perder energía del sistema, ¿vale? Pero, bueno, pensad que hay otros sistemas que tienen, pues, también ventajas, ¿vale? Pues, sobre todo, va todo dirigido a esa capacidad térmica volumétrica, ¿vale? Como digo, determinada por su densidad y por su calor estético, ¿vale? A partir de ahí, bueno, pues, nada, reglas un poco me lo dejo en mente. Por supuesto, cualquier producto es interesante, cualquier producto almacena energía en modo de calor sensible, pero le vamos a pedir que sea seguro, ¿vale? Eso es que no sea combustible, que no sea explosivo, cosas que, como veis, son obvias, ¿vale? Bueno, simplemente os puse esta imagen porque casi todos, si leéis sobre esto, casi todos los sistemas utilizan dos tanques, ¿vale? Un calentamiento primario y un calentamiento secundario, ¿vale? Es un tema de seguridad, es un tema de poder independizar los procesos, ¿vale? Lo importante es que siempre la temperatura, esa TSU2 que os ponía de alcance de calentamiento, esté siempre muy cercana, pues, a ese calor de cambio de fase, pero no pasamos, ¿vale? Esa sería la mejor manera de aprovechar el almacenamiento de energía térmico por calor sensible. Pero igual que tengo el de calor sensible, pues, tengo un paso más allá, el de calor latente. Ese, como os digo, que yo le aporto calor por encima de una temperatura de cambio de fase, ¿vale? Entonces, ¿cómo almaceno calor? En el cambio de fase, ¿vale? Que luego lo pretendo recuperar, ¿vale? Entonces, bueno, habéis puesto el ejemplo de una central termosolar, bueno, pues, parece lo más directo. Como antes le preguntaban Antonio, bueno, pues, si yo utilizo la energía del sol como calor para calentar, pues, parece más, mentalmente, el proceso se entiende mejor, ¿vale? De una transformación a lo que sería corriente eléctrica para posteriormente calentar, ¿vale? Y eso no hace más rendimiento de este aspecto. Entonces, bueno, simplemente que os quedeis con una idea que, por calor latente, el sistema es muy parecido a lo anterior, pero que lo que sí que hace es que es capaz de almacenar, pues, mayor cantidad de energía, claramente. También estoy en temperaturas mayores y estoy trabajando con otro tipo de productos que cambian, cambian de estado, ¿vale? Sobre todo en el cambio de estado, sólido o líquido, es el más interesante, ¿vale? Quedaros con ese... Y lo mismo, el mismo requisito, ¿vale? Los productos tienen que ser seguros en manipulación. Nada de ser tóxicos, por si evaporan, nada de ser explosivos, nada de ser combustibles. Más cosas que os cuento. En cuanto a energía térmica, aquí ya empezamos a combinar, lo que llamamos termoquímico. En este estamos trabajando, nosotros ahora mismo, porque también queremos ver si somos capaces de montar un sistema de almacenamiento de energía a través de este sistema. Esto funciona con la filosofía de las reacciones reversibles, ¿vale? En este caso os he puesto el ejemplo con la que más se está trabajando. La que se basa en la hidratación del óxido de calcio para obtener un hidróxido de calcio, ¿vale? Esto lo conocéis todos, seguro. Todo el mundo ha oído hablar del calado de fachadas, de cuando echo un poco de cal al tronco de los árboles para sanearlos, para... Pues, esto es el mismo sistema. La cal, realmente, a la utilización por el usuario doméstico, la tiene que apagar. Apagar. Y cuando la apago la echo en un cubo con agua y aquello hierro. Pues, esa es la filosofía del trabajo de este sistema. Aunque parezca mentira, eso tiene su interés desde el punto de vista del almacenamiento energético, ¿vale? Porque, como digo, es un proceso reversible, ¿vale? Y encima trabajo con productos que se encuentran muy fácilmente y son muy baratos. Entonces, ese es el interés de este sistema. Entonces, yendo a un paso más técnico, ¿cómo funciona? Os lo he puesto aquí en esta imagen, yendo desde abajo para arriba. Yo adquiero mi materia prima, que no es el óxido de calcio, es el hidróxido de calcio, ¿vale? Llega a granel sólido, ¿vale? Y a partir de ahí, cuando tengo excedentes de energía, lo utilizo para, metiendo ese hidróxido de calcio en un reactor, con resistencias eléctricas, lo seco, lo deshidrato, ¿vale? Cuando lo deshidrato, lo que tengo es el óxido de calcio energizado. Entonces, ese lo tengo que mandar a un silo con la atmósfera controlada para que no le afecte ni el CO2 atmosférico ni la humedad atmosférica, porque entonces empieza la reacción. Normalmente se almacenan en silos a presión positiva, ¿vale? Para que no haya entrada, a unos poquitos milibares, normalmente de nitrógeno, ¿vale? Para que no haya entrada de ningún tipo de contaminante estiroso, sobre todo humedad y CO2, ¿vale? Porque reaccionaría inmediatamente. Y a partir de ahí lo tengo almacenado. Ahí tengo mi energía almacenada. Cuando necesite aportar energía al sistema, cojo ese óxido de calcio que he deshidratado, lo meto en un reactor y lo mojo. Y a partir de ahí empiezo a obtener vapor de agua. ¿Para usarlo cómo? Como power to heat, como power to power. Depende de vuestro sistema, ¿vale? El aprovechamiento directo sería como calor, pero también no puedo mandar ese vapor a una turbina y generar electricidad, ¿vale? Este sistema que parece rudimentario, está también en fase de desarrollo, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí ya entramos en lo que os había comentado en su día. ¿Qué disponibilidad tengo inmediata o no inmediata? No. Aquí requiero de un proceso previo de energización y de un proceso previo de acondicionamiento y de descala en la hidratación. Me queda poco, ¿verdad? ¿Cuándo? Entonces, quedar con esta idea. Parece un sistema más rudimentario, pero es un sistema que se está trabajando y que tiene un gran potencial. Porque la principal ventaja que tiene es que el producto es barato, se encuentra fácilmente, es fácil de manipular y, a partir de ahí, la capacidad que tú quieras. Tienes que preparar silos y almacenas, ¿vale? Y luego, sí que tienes que decidir muy bien cómo quieres utilizar ese vapor. Tienes un vapor sobresaturado, irá una turbina de vapor sobresaturado. Tienes un vapor sobrecalentado, irá una turbina de vapor sobresalentado. Aquí sí que, si os empiezo a hablar de rendimientos, probablemente me digáis que cambie de diapositiva. Pero es verdad. El problema que tiene este sistema, que es lo que hay que trabajar un poquito más, es que si yo consumo una energía para deshidratar un producto y ya ese producto energizado me hidrato posteriormente para que me genere vapor y ese vapor lo quiero utilizar para generar energía, el rendimiento final se mueve en torno a valores del 25 y 30%. Entonces, ya sé que con eso pierdo vuestra atención, pero eso es lo que estamos trabajando, ¿vale? Y eso es lo que hay que intentar mejorar. Pero por lo cual el sistema, desde el punto de vista de manipulación y operatividad, tiene ventajas, ¿vale? Sobre todo pensar en esa capacidad, gran capacidad, de un producto sencillamente manipulado. Y bueno, voy avanzando a la química, que igual estaréis esperando este hombre me va a hablar de hidrógeno, todo el mundo habla de hidrógeno. Bueno, si yo voy a hablar poco, porque el jueves os van a hablar mucho, ¿vale? Simplemente comentaros, como es una línea de trabajo nuestra, sí que casi me veo obligado a contaros algo, ¿vale? El tema del rendimiento de energía en el estado químico, lo que llamamos el power to gas, es que cogemos energía y lo transformamos en gas. Ahora mismo, pues, el protagonismo se está llevando el hidrógeno, ¿vale? Porque es un vector energético. Sabéis que un vector, el mundo habla de vector, un vector energético, es cualquier producto que yo puedo almacenar energía en él, transportar y consumirlo en otro sitio. Por eso se llama vector. Si no, no sería un vector, ¿vale? Entonces, cuidado, es que es una alternativa que a día de hoy, como veis, está todo el mundo trabajando en esto, ¿vale? Cuidado. La mejor opción, como siempre, es utilizarlo como combustible. Aunque también sabéis que tenéis la opción de pilas de combustible, ¿vale? Que para generar electricidad, ¿vale? Pero el mayor rendimiento que tenemos como hidrógeno es como combustible, quemándolo, ¿vale? Pues hay que tener ciertas precauciones, ¿vale? Y una de las ventajas que tiene, principalmente, también es el tema de los gases de efecto invernadero, ¿vale? Lo voy a decirlo ya porque si no se me va a olvidar y voy a pasar de largo. Así que es verdad que sustituimos ese CO2 que se genera por más vapor de agua y más óxidos nitrosos, ¿vale? Y como precauciones estamos viendo nosotros ya más operativas, ¿vale? Todo el mundo hablamos del hidrógeno para quemar, ¿vale? Pero también hablamos de lo que llamamos blending de mezclas de hidrógeno, ¿vale? Sabéis que España tiene una limitación en sus gasoductos, ¿vale? No podemos hacer mezclas superiores al 5% en volumen dentro de las corrientes de gas, ¿vale? Pero luego tú en tu casa puedes hacer lo que quieras hasta el cierto punto, siempre cuando no lo líes, ¿vale? Es decir, tú tus quemadores de tu proceso industrial puedes jugar con 5, con 10, con 15, con 60, hasta con 100% si eres capaz de controlar esa corriente. Entonces, bueno. Ahora mismo todo el mundo estamos trabajando en blending, ¿vale? Porque todo el mundo tenemos quemadores que vienen de otros procesos industriales y queremos aprovecharlos. Quemadores de gas natural. Entonces queremos aprovecharlos metiendo mezclas e ir probando a ver cómo va comportándose esa mezcla de metano con hidrógeno subiendo las cantidades de hidrógeno y bajando las cantidades de metano, ¿vale? Y sí que precauciones con esto. Porque la llama cada vez crece más y que la llama crezca es un problema. Entonces, quedaos con estos dos mensajes que os doy aquí ya como pinceladas, ¿vale? Si hacemos blending en un horno resistente, con un quemador resistente, cuidado, ¿vale? Porque la cámara de combustión debe crecer también, ¿vale? Eso es importante, ¿vale? O sea, que si alguna persona que tiene un camador de gas natural y quiere meter al 100% de hidrógeno, cuidado, ¿vale? Y luego, cuidado, otra cosa más. Los frutos de combustión ya no van a tener cedos, como hemos dicho, pero sí que va a haber mucha humedad, ¿vale? Y esa humedad puede que no sea tan buena, sobre todo para los aislamientos, para los materiales refractarios, ¿vale? Que es ahora mismo otra línea de investigación muy grande que hay, ¿vale? Y ya no os digo nada más de esto, ¿vale? Esos son los detalles. Bueno, os voy a contar la razón. Simplemente sobre los métodos de producción, para que os suelen, que sabéis que hay tres principales en cuanto a cantidades, que es a través de vaporización de vapores de gas natural, a través de gasificación de combustible tipo carbón o líquidos tipo fuel, o, por supuesto, lo que es la electrólisis, que es lo que nos interesa a nosotros, porque es un aprovechamiento directo de suministro de excedente eléctrico, de energía renovable, hasta llegar a esa producción de hidrógeno que vamos a llamar verde, porque viene de las energías renovables, ¿vale? Voy un poquito más rápido. En cuanto a los electronizadores de los que os van a hablar, y los que seguramente ya conocéis, pues hay tres tecnologías ahora mismo comercializándose. No todas están en el mismo punto de madurez. Las que tenemos más a la izquierda, la electrólisis de tipo alcalino y la de membrana de protones, son las que a día de hoy más capacidad tienen, más desarrollo comercial tienen, y más potencia admiten, ¿vale? También son las de menor eficiencia comparada con la última, con la de óxido sólido, ¿vale? La que llamamos tipo SOE o SOEC, ¿vale? Estas son las que llamamos también, el electrólisis de alta temperatura. Nosotros estamos trabajando para montar un electrónisis. ¿Cómo no? Tenemos que ir un paso más allá, ¿vale? Sobre todo porque tiene muchas ventajas, ¿vale? Le llamamos alta temperatura porque trabaja en temperaturas entre 500 y 800 grados centígrados. O sea, que ya veis que no llega ni a enchufar. Esto requiere un acondicionamiento precio, ¿vale? Eso queda con esas ideas que no es tan sencillo el tema, ¿vale? Pero tiene ventajas porque el SOE, que esas son las siglas de este sistema, también existe con la R delante, RSOE, y significa que tengo un electrónizador que cuando a mí me interese me genera dos moléculas. Una de oxígeno, bueno, unas moléculas de oxígeno y de tal manera que las de hidrógeno. Pero cuando yo quiero le pongo la R y es reversible. Lo puedo utilizar como pila de combustible. Puedo coger parte del hidrógeno que genero y generar electricidad con el mismo. Y ahí aumentan mucho los rendimientos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Está en un periodo de madurez muy temprano. Todavía. ¿Vale? Entonces, os dejo ese detalle. El SOE tiene su interés por esto mismo que os he dicho, por la R de detrás, ¿vale? Y sigo un poco más rápido y lo pasamos a la hora. Y esto estoy obligado a contar. ¿Vale? Yo voy a contaros en que contesto termino. En el tema de almacenamiento de energía química le llamo Power to X porque, bueno, porque vamos a ver un poco. Tiene que ver con lo que ha dicho mi compañero Mauro sobre el tema de biomasia y tiene que ver con lo que hablaba Antonio. ¿Vale? Y lo voy a contar muy rápido y ya termino. Nosotros, si os fijasteis antes en la componente 10 del PERT en el que tenía nuestro nombre, la entidad allí, allí consignado, tenemos la obligación de trabajar en el almacenamiento de energía, de nuevas tecnologías de almacenamiento de energía, ¿vale? Pero también tenemos la obligación de interceptarlo con las situaciones que ya tenemos. Y nosotros somos expertos en quemar combustibles sólidos y capturar carbono. ¿Vale? Recuperar CO2 de las corrientes de gases. Entonces, estamos trabajando en un sistema que lo que busca es producir dos. Vamos a llamar también vectores energéticos. ¿Por qué no? Un metano sintético y lo que vamos a llamar un biocarbón. ¿Vale? Este biocarbón procede de residuos también de talas y cortas que no son aprovechables por las centrales de biomasa. ¿Vale? Ahí Mauro ha hablado de ciertos tamaños que no recogen en el suelo. Pues esos mismos tamaños a veces quedan también en las centrales, cortezas, serrines. Uno de vosotros nos hicieron también una pregunta, creo que igual también desde internet, que por qué no se aprovechaban ciegas de hierba, de prado, bujo de haber generado vino, cosas de esas. Pues esto también es admisible aquí. ¿Vale? ¿Y para qué? ¿Cómo queremos hacerlo? Pues aprovechando. Equipos que ya tenemos, o se están en este colorcillo, son equipos que ya tenemos, por ejemplo, una caldera de hecho fluidizado, como puede ser similar a la que tiene Mauro en su central de biomasa. Esa la podemos utilizar como torrefactor. ¿Vale? Ahí meteríamos nuestra biomasa no aprovechable con estas centrales y la vamos a, en una atmósfera inerte, a secar. ¿Vale? A contracorriente. Para lo cual vamos a utilizar una corriente inerte de CO2. CO2 capturado de una caldera de carbón pulverizado que tenemos, que se va a alimentar precisamente con ese biocarbón que vamos a generar. ¿Vale? Con lo cual ya tenemos dos sistemas que tenemos instalados allí a espera de un uso. Como puede ser una caldera de carbón pulverizado y una caldera de flujo, o de lecho fluidizado. ¿Vale? Por supuesto, todo parte de ese montaje de ese neutralizador que nos va a aportar un hidrógeno puro. Ese sistema SOE que da temperatura que nos va a aportar un hidrógeno puro y un oxígeno que no es tan puro. Esa es nuestra experiencia para la fecha. ¿Vale? Es más bien un aire enriquecido en oxígeno, pero que nos vale para trabajar en una caldera en oxicombustión. Lo cual aumenta mucho más los rendimientos. ¿Vale? Con lo cual, hemos cogido toda la tecnología y el conocimiento que tenemos en la captura de CO2 para, parte, utilizarlo en la torrefacción de ese producto que queremos generar, que es el biocarbón, y parte, para fabricar ese metano sintético en combinación con el hidrógeno. ¿Vale? Generamos el neutralizador. Ahí quería llegar. ¿Vale? Para que veáis que el CO2, en ciertos casos, es un subproducto, pero hay maneras de aprovecharlo de una manera eficiente y que no vuelva a la mosca. ¿Vale? Por supuesto, dentro de un proceso industrial, pues, altamente complejo. ¿Vale? Eso no hay que... Pero bueno, no... Ahí es un tema que nos sentimos cómodos y que no es... no es... ¿Vale? ¿Vale? Bueno, una idea que os quería contar. ¿Vale? Porque al final, si llegamos al hidrógeno solamente con el hidrógeno y con otros productos, podemos alcanzar un tipo de sustantes que también son vectores finales. ¿Vale? Y bueno, muchas gracias por atenderme y ya sé que me ha ganado. ¿Vale? Gracias. En Aspontes hay un lago artificial y la zona de escombrera está a 6 kilómetros de altitud. ¿Tú crees que este sería un buen ejemplo para almacenamiento de energía? Por supuesto. Ese es un buen ejemplo y una alternativa y yo creo que eso no tardaremos mucho en ver su desarrollo. Concretamente, el caso de Aspontes. Es una buena observación por parte del que hace la pregunta y yo eso lo veo. Además, con una capacidad de almacenamiento muy grande y por la ubicación que tiene con mucha potencialidad a la hora de poder hibridarlo con cualquier otro sistema o de buscar en la zona otro tipo de depósito a otro nivel. Inferior o superior, no siempre hay que pensar para arriba. Igual, el depósito superior es ese y el inferior es otro. Esa zona es una zona que por su orografía sí que promete, eh, Néstor. Claro, está la escombrera hecha y está el agua. Entonces, eso sería... Y, aparte, tiene la parte de toda la instalación de evacuación eléctrica, ¿no? Y, probablemente, tuberías de conducción, de unión, el cielo abierto estará comunicado con la parte de la mina, probablemente, por los canales de desagüe. Es que ese sitio puede ser un sitio muy bueno para desarrollar este tipo de almacenamiento, ¿no? Más cuestiones? Particularmente, por favor. Hola. Bueno, gracias por la presentación. Y mi duda va un poco también con lo que se habló ayer de los sistemas como de energía distribuida. un poco, y, se supone, o sea, lo que yo tengo entendido es que, actualmente, si uno tiene como generadores en su casa, ya sea, fotovoltaico, bueno, de distinto tipo, yo esa energía la debería consumir inmediatamente, pero, el resto debería como inyectarse a la red. Creo que es así, no estoy segura. pero no sé si eso es por falta de que, de alguna tecnología para yo poder almacenar energía en mi casa, o porque, no sé si tal vez la ley es así, no sé si me pueden aclarar eso. Y, y lo otro es que, en el caso de todas las cosas que nombraste, de todas las tecnologías, ¿hay alguna que se puede utilizar pronto en una casa para lo mismo, para almacenar energía? Yo ya he podido hacer porque, vi sobre, por ejemplo, estos volantes de inercia, pero que igual encuentro que, claro, es una estructura abajo de la casa, como bastante robusta, no sé si hay otra, otra tecnología un poco más, menos invasiva, no lo sé. Me ha preguntado mucho, empiezo por la última manera que me acuerdo. A ver, sí, sin tecnologías para un uso inmediato, hemos hablado, por ejemplo, de las baterías de eolitio, por supuesto, eso es inmediato, eso es el presente más absoluto, y eso ya, ya se puede, y sobre todo por una casa que, potencia y energía tienen valores muy, muy acotados, ¿vale? El tema del volante de inercia, por ejemplo, claro, el tema es que ver esa imagen, con una, no sé si decir un sótano, con una cosa girando debajo de tu casa, suena un poco, no sé si decir el futuro, pero un poco extraño, ¿no? Que tú estés en tu casa, y tengas una cosa girando, a un montón de vueltas, que igual se sale del eje, y me lía alguna por ahí debajo, pero bueno, son sistemas que, que para pequeños consumidores, van a tener cada vez más interés, claro, requieren por tu parte, una infraestructura, que igual, en un momento dado, no me va a interesar asumir, pero bueno, ahí probablemente Antonio, me pueda completar, en el caso de tener paneles sonales en casa, y querer almacenar, hacer lo que sería un stand alone, desconectarte de la red, las baterías de plomo siguen estando presentes, aunque sean lo que son, siguen estando presentes, ¿verdad? Y sistemas de ese tipo, para pequeños consumidores, que es lo que me has preguntado, más doméstico, o sea que sí, la respuesta es si tienes, si tienes este. Claro, claro, tú ahora mismo, ya lo tienes, ya lo tienes disponible, práctico, y sin ir a nada de lo que te conto yo, que probablemente las baterías de plomo, igual tenía que haberlo, lo has contado, pero bueno, me he ido un poco más a lo más malo, ¿vale? Porque, ahora mismo, plomo para las instalaciones solares domésticas, es lo que se está montando, yo creo que, litio, nadie va por ahí de momento, o sea que el plomo sigue estando ahí, que es la misma batería del coche, más o menos, pues, eso seguimos teniéndolo para uso doméstico. Porque esas que proponía Tesla en Norteamérica, que hay, esos son de plomo. Esos son de litio. Son de litio. Son de litio también, sí, esos litio. Y son unas cantidades, no sé cómo, con volúmenes ya muy altos. Sí, sí. Y a unos precios, y una pregunta en el tema de las baterías, así como hemos visto que, en el tema de energía solar hubo una bajada espectacular, que, en el caso de las baterías, se espera también que, digamos, por kilovatio almacenado... Y hay lo que estoy viendo. En las de litio... Hay un cambio significativo en las capacidades o en los precios, digamos. En los precios, yo en las de litio veo que ahora llevan un tiempo estancados, precisamente por la demanda. Entonces esa expectativa de que ese referente del año 2030, llegamos a esos precios que os ponía en el gráfico, hay dudas. De ahí que se esté trabajando en otro tipo de baterías. Sobre todo para el tema de movilidad, como son las que os digo de flujo banal. Porque se duda. Y luego, sobre todo, se duda en que haya disponibilidad para toda la demanda que va a haber. Eso también preocupa. Ya está muy relacionado con el precio, lo sé, pero el no disponer aunque quieras pagar, también preocupa. Y eso es un tema que... Disponer de litio. De litio suficiente para todo lo que, lo que previsiblemente queremos consumir. Sobre todo pensando, como siempre, en movilidad. Y ya si metemos en el sector industrial y almacenamiento de potencia, eso es una barbaridad. Son muchas toneladas. Son muchas toneladas. ¿Más cuestiones? Por favor. Respecto al último sistema, el Power to X, ¿es un sistema que ustedes generaron, o sea, que crearon, o es algo que ya se... o que se está implementando como en todo el mundo, o sea, ya sea a nivel real, por decirlo así? A ver... Algo patentado... No, tampoco. Eso que os he enseñado en ese esquema, en ese gama de principio, son varios subprocesos, ¿no? Que, por supuesto, todos existen. No hay ni... Nosotros no hemos desarrollado ninguna tecnología y demás. Nosotros lo que sí que tenemos, pues es quizás lo que cuesta más. Como ha dicho Mauro, ellos empezaron en el año 2007 a meter un papel y en el año 2018 montaron la instalación. Nosotros ese paso ya lo tenemos. Tenemos una central con varias calderas. Una caldera de carbón pulverizado, que trabaja en oxicombustión. Tenemos una caldera del lecho fluidizado, para trabajar con otro tipo de carbones, sobre todo Antarcita, Cubo Bierzo, que es el que tenemos en aquella zona, y demás. Eso es lo que pretendemos poner en valor otra vez, a través de sistemas que nos sirvan para fabricar o idear sistemas de almacenamiento energético como vector energético. Como en este caso, pensábamos, pues, aprovechar esas calderas para generar ese biocarbón, que también es un método energético, que posteriormente parte se consume en esta instalación y parte incluso podemos mandar a la planta de Mauro, quien sabe, en un futuro. O, en este caso, parte del hidrógeno, con el CO2 de la corriente, de la combustión de ese biocarbón, aprovecharlo para generar ese metano sintético, que eso no es más que un gas natural, un CH4. Y ese ya se puede consumir, como estamos consumiendo el gas natural, que todos conocéis. Entonces, la pregunta es si es un proceso patentado o no, simplemente es un desarrollo de nuestras propias instalaciones para seguir dándoles uso con las necesidades actuales. Ese es el eslogan. Bueno, hay un proceso de transformación biológico de CO2 en metano. En Dinamarca hay una instalación experimental ya bastante grande. Bueno, creo que son 5 megavatios. Eléctricos. 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 Pues eso, eso de forma, que bueno, claro, la eficacia es muy baja. La eficacia es muy baja, pero bueno, se almacena. Eso. Efectivamente. Partiendo de la idea de que esa hidrógeno, perdón, de que esa electricidad es gratis, cuando se está produciendo por la noche y que sopla el viento y que nadie la usa, pues, con eso, pues, yo quería introducir un tema que es la parte social. o sea, antes hablábamos de la, de los puestos de trabajo que podía crear, por ejemplo, una instalación fotovoltaica, pero escribimos un ejemplo muy distinto, porque, por ejemplo, en el caso de, de biomasa, pues, estamos hablando de que una planta de 50 megavatios, que viene a ser, pues, como, no sé, 20 aerogeneradores que dan un volumen de trabajo, o sea, 20 molinos, pues, no estoy seguro que, desde luego, tengan el impacto social que tienen los mismos 50 megavatios en biomasa, o lo mismo relacionado con fotovoltaica y también la parte de almacenamiento. ¿Cómo veis esta parte? Porque las soluciones tecnológicas las hay buenas manos regulares. Pero, pues, hay una parte de impacto y aceptación social, ¿no? No sé si este es un tema, aquí en Galicia, está muy ahora, muy de moda, el impacto de los aerogeneradores sobre el medio y hasta qué punto la sociedad recibe algún retorno por ese, digamos, daño ambiental que está produciendo. Entonces, es un tema que, desde luego, está en la calle y va, muchas veces la tecnología está afectada por la aceptación de la sociedad. No sé si queréis hacer un comentario, Mauro, de... ¿Cómo fue aceptado? No, no, no. Es un tema complicado. Claro. Efectivamente, sí que nos estamos encontrando... Estamos solos. Sí, estamos solos. Tenemos unos 30 fieles en Internet que están aguantando desde Italia, que somos unos 50 personas que, bueno, nos quedan entre nosotros. Después lo ponemos en Internet, pero esta parte la cortamos. Bueno, esto va a estar grabado, va a estar después en la web de la Academia, porque hay muchos temas que simplemente queremos repasar, datos, cifras, y esto lo subiremos en cuanto a términos. Empezando por el principio, hay una cifra, no sé de dónde sale, pero sí que se repite mucho en el sector de la vía masa, que habla de un megavatio, genera diez puestos de trabajo. No es nuestro caso, no hemos llegado a diez puestos directos, pero sí a cinco sí que llegamos. Es un impacto muy positivo, sobre todo porque las energías renovables, tanto la biomasa como la eólica, la fotovoltaica, por necesidad están ubicadas en zonas rurales y zonas que son zonas deprimidas, y zonas donde en muchas ocasiones no hay otra actividad económica que no esté vinculada a las renovables. En Galicia, pues bueno, tenemos la suerte de tener un sector agrario bastante potente, no sabemos por cuánto tiempo, lo comentábamos en el café, a ver quién va a cultivar los alimentos que nos vamos a comer nosotros cuando seamos mayores, porque, como hablábamos antes, en este año 2022 se incorporó al mercado laboral la mitad de gente que se incorporó en el año 2000. En 22 años, 20 años, se redujo a mitad la gente que se incorpora al mercado laboral en España y no se incorpora en el sector primario. Con lo cual, yo creo que por parte de la sociedad o de ciertos sectores de la sociedad es un error demonizar actividades económicas que, por un lado, tienen unas connotaciones ambientales muy positivas, estamos evitando el consumo de combustibles fósiles que ya sabemos que, a día de hoy, ambientalmente y económicamente no son una opción para mostrar el botón de la que nos han guiado en Ucrania. No parece muy lógico demonizar este tipo de fuentes de energía, sobre todo con argumentos que muchas veces no se sostienen, y sobre todo porque muchas veces el origen de esas críticas y de ese movimiento social en contra que pueda parecer, que es mucho menos seguramente del real, no tiene su origen en las zonas donde se producen estos impactos positivos como en el caso del empleo, la actividad económica y la fijación de población. Ahora, yo hablo desde la perspectiva de empresa que invierte recursos en desarrollar este tipo de proyectos. Entonces, he enseñado un proyecto que es netamente positivo en la generación de empleo, en el impacto ambiental, podemos buscar todos los problemas que generamos, los resultados están ahí, las connotaciones ambientales positivas están ahí, en eólica. No creo que sea muy diferente, aunque sí que en términos de generación de empleo no es tan intensa como la biomasa. Bueno, un debate que está abierto y yo creo que como sociedad madura que somos deberíamos, desde los sectores que tenemos la capacidad de entender esto de otra manera, pues un poco hacer frente muchas veces a críticas infundadas y movimientos que van en contra de este desarrollo. Por ejemplo, la planta de 50 megavatios tiene 76. ¿Qué inversión supuso? Fue una inversión de 130 millones de odios. 130 millones, por lo tanto, estamos hablando de los dos. Hablamos de la planta de odios. Luego, todo lo que habéis visto de la parte forestal, pues... Estamos hablando de 2 millones por megavatio, que es más o menos el doble que una iónica y es cuatro veces como mínimo que una solar, porque si no, podemos decir las cuentas, estamos hablando de 300 mil euros por megavatio. Mientras que una eléctrica, perdón, una de hidrógeno, estamos hablando de tres o cuatro. Es decir, estamos hablando de... Son cifras diez veces la del hidrógeno, lo que cuesta la solar, ¿no? Me refiero que también, aparte del tema social, que yo creo que es un tema relevante, y el tema económico. ¿Hasta qué punto? Si España no vamos a gastar 9 mil millones de euros en hidrógeno en los próximos años, claro, son cuatro gigavatios, pero es mucho dinero. Mucho dinero. No sé hasta qué punto esta parte, no sé cómo lo veis, la parte esta de sostenibilidad ambiental, económica, perdón, social, económica, etcétera. A lo mejor, desde el Ciudad, ¿tenéis alguna visión así más rogada? A ver, esa parte, claro, esa parte es la parte complicada, porque eso ya es traducir lo económico en datos que, de verdad, nos devuelven a la sociedad. Nosotros, ahí, claro, parte de los fondos va en la línea de lo que comentaba Mauro. Nosotros estamos ubicados en zonas que somos objetivos de la transición justa, zonas que vienen de, por ejemplo, donde estamos de un sector minero totalmente desaparecido, que requiere de una reindustrialización y una adaptación a otros nuevos sistemas. Entonces, como dice Juan, haciendo el cálculo y llevándolo al dato final, tenemos que apostar por tecnologías que sí que, de verdad, se implanten en la zona y devuelvan algo más. Si vamos a meter un montón de dinero que, aunque sea eficiente desde el punto de vista energético, luego no me devuelve nada a la zona, pues, quizás no se entienda dentro de diez años lo que tenemos, ¿no? Porque esos números que hace Juan, claramente, esos números que hay que hacer y son los números que en el corto plazo marcan las directrices, ¿eh? Entonces, bueno... Sí, sí, no sé, no sé, por ejemplo, digo que son números que hay que hacer, por ejemplo, cuando se compara con la energía nuclear, en algunos números que había estado estudiando, el coste que supone que sea la energía nuclear con respecto a fotovoltaica está las tres veces más potencia de fotovoltaica y no tienes para nada en cuenta el tema de los residuos nucleares, que tiene un coste que no se está valorando para nada. En el nivel social, pues, obviamente, hacia los puntos de cooperación. No, bueno, está que... Pero bueno, sabéis que, por ejemplo, en el tema de energía fotovoltaica, pues, ya hay también colectivos que... pues, que si los pájaros se despistan, que... En fin, me refiero a que todo hay críticas, ¿no? Me refiero a que la parte social siempre está ahí. Y la parte social es algo que tenemos que mantener porque, a veces, es lo que controla, lo que nos permite o no desarrollar una tecnología. Y la eólica, pues, también se habla, que si la sabes, que si... En fin, si hay una carnicería allí con los aerogeneradores, no sé. ¿Querías hacer una intervención? Hola, buenas tardes. Bueno, en relación a la pregunta que has hecho, Juan, y lo que comentaba Mauro, y los otros ponentes también, yo no estoy tan de acuerdo en ligar en ese componente social de la generación de energía. Me parece que debe ser una decisión puramente de costes y no tratar de hacer del negocio de la energía un fin social. Me explico. si podemos producir energía a 10 o podemos producirla a 20 empleando a varios trabajadores, me parece que lo ideal sería producirla a 10 y liberar el tiempo de esos otros trabajadores para que, de alguna manera, la administración redistribuye esos recursos y no se malgaste el tiempo de esa gente. Me refiero a que creo que lo que tenemos que hacer es buscar las fuentes de energía lo más eficientes posibles, incluso en el tema del empleo de recursos humanos en la producción de esas fuentes. Quería haceros ese comentario. No sé qué opináis. Yo estoy de acuerdo. El problema es que cualquier instalación, cualquier actividad humana genera una modificación del medio. El tema es si los habitantes de ese medio aceptan ese impacto. Tenemos muchísimos ejemplos, ¿verdad? Yo creo que hoy, probablemente, la mina de Aspontes, antes, es decir, si estuviéramos ahora con la mina de Aspontes sin abrir, con el lignito virgen, pues probablemente no se hubiera abierto porque los habitantes de Aspontes dirían que no querían allí un cráter. Probablemente. Hubo años que se sacaban de allí 20 millones de toneladas de lignito. Bueno, del lignito no. Del lignito mezclado con arena. Un movimiento tremendo. Un impacto ambiental espectacular. Y eso, muchas veces. Ahora se está hablando de la minería. El impacto que tiene la minería. Bueno, lo difícil que va a ser ahora abrir una explotación minera. No seguramente las zonas de carbón en donde estarían encantados. Pero me refiero a otras minas de cobre, de tierras raras, etc. Yo me refiero a esa resistencia social hasta que punto la sociedad se ve recompensada. La sociedad inmediata. No la situación en su conjunto. Se ve recompensada frente a esa inversión. El que tiene un parque eónico cerca pues está sufriendo una agresión visual y no la está disfrutando. Seguramente no la está rentabilizando. Entonces, él no piensa en economía. Él piensa en que aquí me están estropeando un monte que yo tenía o que yo veía y que ahora no lo tengo. Eso es a dónde voy. El retorno social. Por eso tiene que ser social. Porque las minas en el pasado se abrían y nadie pensaba en los vecinos. Exacto. Pensaban en el rendimiento económico y sacar lo más posible. A día de hoy se oponen a esos tipos de cosas porque ya tienen la historia de cómo se hizo. Y por eso protestan. Porque saben que van a atender a eso. Porque el que abre la mina no está pensando en la gente que iba allí sino en cuánto le crece el bolsillo. Bueno, ese debate que estoy abriendo yo no me estoy posicionando. Simplemente que efectivamente que es un punto que efectivamente hace años no se contemplaba. Por eso yo decía que probablemente la mina de Aspontes pues a lo mejor no se hubiera abierto. El limito estaría allí sin tocarse porque había una contestación social. Si estuviéramos hace 30 años hace 40 años pero con la mentalidad de hoy. Ese es el tema. Entonces yo creo que este tema de la... Hay que ver formas más sociales de las cosas. Usar tecnologías más... Usar tecnologías más refugiosas. Lógico. Para que la gente no sufra los inconvenientes de que otros puedan aprovecharse de lo que se está haciendo. Es un tema difícil. Bueno, me metí yo en un jardín un poco complicado. Y bueno... No solamente quería comentar que es cierto eso pero sí que a nivel local donde se genera energía tienes un impacto económico. Es decir, los habitantes de ese pueblo de esa región ven el beneficio económico de la cantidad de energía que está generando obviamente para ellos es una ventaja. y yo creo que recordar haber ido en la prensa un parque eólico no recuerdo era la compañía que los habitantes de ese pueblo si tenían energía eléctrica contratada con esa compañía recibían un 50% de descuento en su factura. Eso... te da que pensar. Si tu descuento es cero pues obviamente... pero que dices tú si todo es un inconveniente si no me das ninguna ventaja me pagan los impuestos a mí. Entonces todos sabemos que se pagan pues qué quieres que te diga. Obviamente yo tampoco lo quiero en el pueblo. Si me das algún tipo de retorno pues... al final eso ya... es un impacto social, económico. Mira, tenemos una pregunta técnica en el tema de almacenamiento de energía. Dicen, ¿cuál se está invirtiendo más en la actualidad? ¿Cuál piensa que estará más presente en el mix energético del futuro? ¿Invertir o apostar? Que son cosas diferentes. Realmente están apostando más por el tema del vector energético hidrógeno. Eso creo que todo lo tenemos claro y eso es por lo que se apuesta. Nosotros, como os comentaba, esas tecnologías lo que es el almacenamiento puro creemos que por ejemplo las baterías de flujo de vanadio tienen su parcela también y la van a tener. Pero lo que es invertir a día de hoy o apostar claramente creo que todos tenemos claro que la idea no es una tecnología sino más bien ese producto no es el vector que es el hidrógeno y sus usos. Y eso creo que a día de hoy tenemos que analizar. Lo que es apostar e invertir. Luego ya veremos lo que pasa con el tiempo. Y también hay otra pregunta de Luis Varela. Dice, me pareció que no nombró las baterías de calcio por algún motivo. No, no, no. Podría haber hablado de las baterías de calcio también. Es verdad. Otra tecnología va en la misma línea. Pero sí, esa me la voy a apuntar para la siguiente. Es verdad. No hay ningún motivo. Bueno, veis que tenemos una audiencia muy contenta. Muy bien. No están... Me gusta. Algún tema más antes de cerrar porque estamos ya fuera de hora. Si queréis algún punto a debatir y si no, pues cerraríamos el seminario que creo que fue hiper interesante y os pediría un aplauso para nuestros ponentes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros seguidores por internet. Mañana tenemos una jornada muy interesante sobre la energía eólica y marina y esperamos que nos sigáis también. Bueno, buenas noches. Gracias. Gracias.